Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy a través de esta plática donde vamos a abarcar un tema que puede ser muy interesante para muchos de nosotros. Es el metabolismo del magnesio con respecto a la diabetes. Y en información que hemos obtenido en varias páginas, vemos que un numeroso número de individuos está creciendo de manera regular con el cuadro diabético. Y esto es por una deficiente homeostasis del magnesio en el organismo humano. Para esto hay que entender que la homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo de regularizar muchas de sus funciones con respecto a los ciclos que éstas ejercen. Por ejemplo, cuando sube la temperatura corporal, comenzamos a tener nosotros afectaciones en varios de los órganos que conllevan a una afectación a su vez de las glándulas y éstas a su vez dejan de secretar ciertas funciones. A eso se le llama homeostasis, o sea, a que el cuerpo pueda regularizar sus ciclos de manera natural, de manera normal. Y uno de estos ciclos dependen del uso del magnesio. Y cuando hay bajos niveles de magnesio en el organismo, entonces se involucran muchos problemas que tienen que ver sobre todo con el cuadro prediabético. Se ha demostrado que las personas que tienen bajos niveles de magnesio en el organismo generan cuadros prediabéticos. ¿Por qué? Porque el magnesio es muy importante para producir la hormona de insulina. Cuando las personas tienen carencias de zinc y magnesio en el organismo, difícilmente pueden producir esta hormona que sirve para el equilibrio de la glucosa en el organismo. Dos nuevos estudios sugieren que los alimentos ricos en magnesio pueden reducir significativamente el riesgo de la diabetes tipo 2. Pero como hablábamos nosotros, cuando hay un cuadro de bajos niveles de magnesio en el organismo, se alteran tanto los ciclos de la diabetes mellitus 1 como la diabetes mellitus 2. Los dos tipos de diabetes que se conocen y se estandarizan en grupos se ven afectados por una carencia de magnesio en el organismo. Ahora, las personas obesas tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad porque la obesidad hace que se desplace el magnesio que hay en el organismo. Estudios anteriores vincularon la deficiencia del magnesio con un mayor riesgo de diabetes. Y en los últimos hallazgos, esta observación que se hace va más allá de confirmar el papel de este mineral en la protección de la enfermedad. Ahora, el más grande de los estudios utilizó o involucró a más de 42 mil hombres que comentaron en sus cuestionarios la ingesta diaria que hacían de los alimentos. Y cuando se vio que los alimentos eran deficientes en magnesio, comenzaron a notar que también sus niveles de diabetes eran más propensos a elevarse. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Una adecuada ingesta de magnesio dentro de la dieta o la suplementación. De acuerdo a la recomendación diaria que da los departamentos de salud y la biblioteca de salud de los Estados Unidos, es de 380 a 400 miligramos diarios de magnesio en los hombres y de 280 a 360 miligramos diarios en las mujeres. Cuando nuestro consumo diario de magnesio está por abajo de estos niveles, entonces la diabetes puede presentarse como un cuadro detonante en el organismo. Así que, si no podemos nosotros saber cuánto magnesio estamos consumiendo a través de los alimentos, cosa que además es difícil porque tendríamos que consumir grandes cantidades de aquellos que lo contienen descuidando otros nutrientes dentro de la dieta, por ejemplo, 3 onzas de camarones tienen 29 miligramos de magnesio. No podemos estar consumiendo nosotros para lograr los 400 miligramos diarios, pues una cantidad tan grande de camarones todos los días. La leche de soya, una taza tiene 45 miligramos de magnesio. Necesitaríamos consumir alrededor de unas 8 tazas de leche de soya todos los días, cosa que no vamos a hacer. La espinaca cocida, media taza tiene 70 miligramos de magnesio. Necesitaría usted estar consumiendo todos los días 6 tazas de espinaca cocida. También la nuez, una onza de nueces que además de que llega a hastearnos es muy costosa, tiene 40 miligramos de magnesio. Y 8 onzas de yogurt tienen 40 miligramos de magnesio, así que tendrá usted que consumir aproximadamente 80 onzas de yogurt. Y con esto tenemos una tabla de todos los alimentos con todos los nutrientes que van contenidos dentro de ellas. Así que la manera más sencilla de estar seguros de que tenemos una cantidad adecuada de magnesio, repito, en los hombres entre 380 y 400 miligramos y en las mujeres entre 280 y 360 miligramos, es a través de la suplementación. Es más fácil consumir un comprimido de magnesio por la mañana y uno por la noche, que estando nos complicando con que si la dieta lo tiene o no, y las cantidades tan grandes que tenemos que estar consumiendo de cada uno de estos alimentos. Así que yo les sugiero que tengan en cuenta sus suplementos para que su dieta sea más completa. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula aquí en Estilo de Vida.